A 42 minutos en el programa micondominio.com en la radio o ya en nuestra sección de hoy martes 2 de marzo en nuestra sección de productos y servicios para condominios. Tenemos la gratísima visita de cuatro representantes de la empresa Magatronic. Están con nosotros Hugo Magallanes y Armando Hernández. Ellos ya estuvieron un día vía telefónica, pero tenían mucha inquietud en venir, en compartir con los oyentes y con los televidentes. Afortunadamente este programa se está grabando y ustedes lo van a poder ver en el canal de YouTube micondominio.com a partir de la tarde de hoy porque ellos han traído algunos adminículos, algunos equipos que quieren mostrar ante las cámaras de Comunidad TV. Así que Tibaire, vamos a darle la bienvenida a Armando, a Armando Hernández y a Hugo Magallanes. Muy buenos días Armando y Hugo, bienvenidos a mi condominio en la radio. Mi valencia es un placer saludarlos y tenerlos en cabina la mañana de hoy. Buenos días doctora, ¿cómo estás? Estupendo. Vamos con la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados en la sección de productos y servicios para comenzar. ¿Cuándo nace y por qué? ¿Para qué la empresa? En este caso Magatronic. Magatronic nace digamos por la necesidad de modernizar los sistemas de control de acceso tanto vehiculares y peatonales. Porque tenemos alrededor de 30 años con los mismos dispositivos, 30 años con el control RF, 30 años con la llave de contacto. ¿Qué es el control RF, Hugo? Es el control que utilizan, digamos, el que lleva una pilita. El control remoto del portón eléctrico. Perfecto. Esos dos dispositivos ya llevan 30 años, entonces nosotros empezamos a investigar, a analizar el funcionamiento. Yo soy ingeniero electrónico, entonces hemos empezado a analizar el dispositivo, cómo funciona. Y nos dimos cuenta de que hay muchas cosas superiores ya en el mundo. En el mundo hay muchas cosas superiores y más modernas, más rápidas, más compactas, más seguras. Y allí nace nuestra idea de, bueno, vamos a hacerlo por Wi-Fi. Vamos a abrir nuestro portón, nuestra puerta peatonal mediante Wi-Fi. Y de allí nace la idea. Tenemos alrededor de dos años con esta investigación y ya, bueno, ya salimos al mercado, ya estamos con nuestros dispositivos que están funcionando. Y ahora queremos, digamos, hacerlos conocer, porque realmente no nos... Hacernos conocer, básicamente, Elías, la idea que tenemos. Si vas a agregar algo, Armando. Bueno, aparte de eso, nos dimos cuenta que lo que se está desarrollando, o se terminó de desarrollar, es un equipo muy moderno, con tecnología de punta, y superior en costo, o sea, muy superior en tecnología a los equipos existentes, y con costos sumamente bajos en comparación con lo que existe en el mercado. ¿En qué consiste? ¿Tienen aquí uno de los equipos para nosotros poder ver un ejemplo de eso? Ajá, bueno, nuestro equipo consiste en básicamente dos cosas. Tenemos un... Todos tenemos, bueno, la mayoría de personas tienen un teléfono celular inteligente con tecnología Android, como pueden observar por acá, y nuestro módulo... Y si es iPhone, también funciona. Estamos trabajando en eso ahorita, Elías. De momento estamos con Android. Con Android. Y tenemos este pequeño dispositivo para acá, este modulito, el cual va instalado en el portón, y puede coexistir con lo que ya esté. O sea, no es que no hay que decirle a la señora, señor, no, bótese y conéctese con este. No, ellos coexisten, no es la tecnología, no es excluyente. Usted usa su control RF, su llave de contacto, y también paralelamente puede utilizar nuestro módulo. Este módulo va instalado en el portón. La llamamos sumamente sencilla. Nuestra... Nosotros generamos una aplicación que va instalada... Ah, por allí la pueden ver en esta... La tiene el mando por allí. Esa aplicación corre en nuestro teléfono Android y permite la apertura a una distancia de 150 metros del dispositivo. Vamos a... Actúalo, por favor, Armando, para que... Ajá. Armando sostiene el teléfono. Vamos a describir lo que está ocurriendo. Estamos en una estación de radio. Y Hugo sostiene el aparatito que se colocaría en el portón. Entonces, él lo acciona desde su teléfono y ocurrirá que al prenderse el bombillo quiere decir que la señal llegó, ¿no? Que la señal llegó al aparato y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Se abre el portón, ¿verdad? Ahí está encendiendo el bombillo, sí. Allí llegó. El bombillo te demuestra que ya llegó la señal para abrir el portón. Entonces, básicamente es eso, un elemento. Estalación sencilla, bajo costo y tecnología de punta. Y altos niveles de seguridad. Tiene tres protocolos de seguridad que evitan, digamos, la inviolabilidad del sistema. Porque el caso de lo tradicional, ¿qué pasa? ¿Qué te garantiza a ti, Elías, que cuando tú mandas a codificar? Tú usas el término codificar, ¿no? Cuando mandas a codificar un control RF, ese señor, o sea, que tú dependas, digamos, de los valores morales de esa persona y no de un protocolo de seguridad, pues. Porque puede ser una persona buena que te codifica o puede ser una persona mala que entonces hace tres o cuatro copias de ese control y lo suministra, digamos, a los chicos malos. Sí. En nuestro caso, no, porque tenemos tres protocolos de seguridad y la clave es una. ¿Qué significa eso? Tres protocolos de seguridad. Vamos a ir uno a uno. Vamos a explicarlo. Bueno, primero que nada, el primer protocolo de seguridad es la señal Wi-Fi que emite el módulo. Esa es una señal que tiene una clave que la tienen las personas que administran el condominio. Ese ya es un protocolo de seguridad. No todo el que tenga la aplicación descargada en su teléfono puede tener acceso al condominio porque tiene que tener la clave registrada de ese. La aplicación es general, pero lo particular es la clave de ese Wi-Fi. Es similar a los routers de las casas domésticos. Tu clave de tu casa la tienes tú y no la compartes con nadie. En teoría, ningún vecino tenía acceso a tu red, salvo que tú le suministres la clave. Correcto. Ese es el primer paso que tenemos. Ok. El segundo paso es una aplicación de supervisor que tiene, lo va a tener una o dos personas del condominio, que es mediante la cual tienes una clave también donde lo puedes, para, o sea, tienes que activar la aplicación que descargaste ya mediante un procedimiento. Si no tienes a alguien que te haga eso y esté en sintonía con el equipo, no lo puedes realizar. Ajá. Y eso solamente lo tienen, vamos a suponer, los miembros de la Junta de Condominios. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Y por otro lado, hay la aplicación, y la tercera aplicación que tenemos es una aplicación maestra, la cual permite validar el funcionamiento de las otras dos, tanto la supervisora como el usuario. Y hay un procedimiento de emparejamiento de dicha aplicación con el módulo. O sea, cualquiera que tenga la aplicación tampoco podría hacerlo. Primero, debe conocer la clave de Wi-Fi del dispositivo. Segundo, debe pulsar un botón de validación, dando a entender que esta es la aplicación actualizada para esto. Entonces, básicamente tenemos eso. Después hay ciertos protocolos, digamos, de reto, desafío. También por allí también están. Hay ciertas cositas por allí que por razones que tampoco podemos revelar a todas porque ya estaríamos dando parte del secreto, ¿no? Pero básicamente sí tenemos bastantes niveles de seguridad. Sí, estamos con Hugo Magallanes y con Armando Hernández de Magatronic. Una pregunta, ¿qué necesita un condominio para poder instalar este tipo de control de acceso? ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir? Bueno, primero tener ya en el condominio ya un portón funcionando con la tecnología tradicional, sea por control RF o por llave de contacto. Allí nosotros se instalaría nuestro dispositivo que tiene un contacto seco que, como ya reiteramos anteriormente, no es excluyente. O sea, usted puede tener un control RF y el vecino puede tener su accionamiento con su aplicación Android. No son excluyentes estas tecnologías. Funcionan al mismo tiempo los dos. El que quiera abrir con su control lo hace y el que quiera hacerlo con su teléfono lo hace. Eso es correcto, tal cual. Y una pregunta, ¿dónde están ustedes ubicados y hasta dónde pueden prestar servicios? Si solamente el área metropolitana o pueden llegar a otros estados. Bueno, estamos ubicados realmente en los Valles del Tudio, específicamente en Charayave, Estado Miranda. Estamos muy cerca de Caracas y muy cerca del centro de la ciudad, del país, que es donde está la mayoría de los condominios. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido hasta ahora? ¿Está funcionando en un condominio Magatrónica? En varios condominios está funcionando. Ajá, cuenta. La experiencia ha sido muy buena porque la gente... Elías, que es el caso, ¿no? En algunos condominios, o sea, 30 dólares es más o menos el valor aproximado de un control RF. O sea, en algunos condominios la gente, digamos, por la situación, no ha podido adquirir, digamos, el control RF. Pero es más accesible en nuestro dispositivo y la gente lo adquiere con facilidad. Tenemos experiencia en dos condominios y la gente está... Poco a poco, porque romper un paradigma es un poco difícil, ¿no? Pero la gente sí ha ido poco a poco sumándose cuando se da cuenta de los costos que incluyen. Un control RF y los costos relacionados con nuestra propuesta. ¿Podemos compararlo, Hugo? ¿Podemos hablar de precios? Sí, sí, cómo no. ¿Podemos hacer una comparación? Sí, adelante. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo matemático, un pequeño ejercicio matemático para los radioescuches. Y los televidentes. 10 llaves. Vamos a suponer un ejemplo hipotético de 10 llaves en un condominio. 10 llaves en un condominio, digamos, con el control tradicional RF. Cada control está, digamos, alrededor de 30 dólares, incluido la codificación. Por ahí, más o menos, pero estaremos por allí. O sea, que si 10 controles remotos, estaríamos hablando de 300 dólares. Más el dispositivo que va conectado allí en la puerta, que pone unos 50 o 60, estamos hablando de 360 dólares. Con nuestro dispositivo, tienes la capacidad de agregar 250 usuarios y el costo es de 80 dólares. Si sacamos matemáticamente la cosa, 0.3 dólares quedaría cada usuario. O sea, son diferencias abismales. ¿Eso incluye el dispositivo y la instalación de este pequeño dispositivo que tienes aquí? ¿Esos 80 dólares? El dispositivo, la instalación no está incluida. Claro, tenemos una pequeña promoción ahorita de que, digamos, la mano de obra en la instalación sí la podemos incluir porque, digamos, como promoción el día. Pero, digamos, los costos colaterales, el cable, la cuestión, si está a 300 metros de cable, ese tipo de cosas, ya los costos se nos disparan. Pero sí podríamos hacer esa propuesta. Bueno, la mano de obra gratis y los costos, el breaker, que si la cajita, ese tipo de cosas sí lo podría suprimistrar el usuario. Y nosotros, en esta etapa promocional, podríamos hacerlo así. 80 manos de instalación y salvo los costos de los materiales colaterales, para que se requieran allí. Y tiene que haber tomado la decisión el condominio, ¿verdad? Para darle acceso, entonces, a todos los vecinos y que les resulte económicamente atractivo a ellos. Debería ser de esa manera. Claro, ¿por qué? Claro, porque la única forma en que les sea muy bajo el costo es que todos los residentes o los usuarios del condominio se pleguen al sistema. De todas maneras, sigue siendo la décima parte de un control convencional que hay en el mercado. Y eso estimula mucho a la gente a que se plegue a esta nueva tecnología. Claro, y si son 250 potenciales usuarios, o sea, licencias, por decirlo así, eso significa que en cada apartamento puede haber 4 o 5. O sea, que papá, mamá, los hijos que tienen acceso al carro, todo el mundo tiene su control remoto. Porque si estuviésemos hablando de comprar los controlcitos a un promedio de 30 dólares cada uno, sería costoso y además engorroso, ¿no? No, no, sí, sí, las diferencias son abismales, abismales las diferencias. Mira, nos pasó una experiencia, Elía. Hemos ido a ciertos locales a ofrecer, digamos, el producto, a ciertas tiendas, pero cuando la gente se enteran de que porque este negocio no permite, digamos, esa dependencia con el cliente, me explico. Si yo vendo controles RF, te voy a vender la pilita, te voy a vender el botoncito, te voy a vender la carcasa, y vamos a estar allí, digamos, en ese círculo de dependencia, ¿no? Y cada cierto tiempo, con la doctrina esta de obsolescencia programada, cada cierto tiempo te voy a decir, mira, saqué esta mejora, cómprame este módulo, cómprame este nuevo control, cosa que no sucede con nuestro modelo de negocio que tenemos, porque nosotros le entregamos total, o sea, independencia total a la persona que adquiere nuestro producto. Tiene las claves, tiene las aplicaciones, salvo, digamos que un pequeño factor de dependencia muy remoto es que haya una actualización para, digamos, que salió Android 14, Android X, nosotros podamos, digamos, suministrarle esa actualización para ese Android, pero no es una dependencia total. De hecho, tenías una anécdota que me gustaría que te comentara, Armando. Nosotros visitamos un, no vamos a decir el nombre, por supuesto, pero una empresa muy conocida acá en Venezuela, le planteamos al señor la idea, el señor nos dio una respuesta que Armando se la va a relatar en este momento. Sí, la persona le pareció excelente el producto, pero nos dijo que tenía un detalle, y el detalle era que se comía una sola vez, pues. O sea, el gasto una sola vez, ya no hay dependencia, ni puede tener ingreso la persona que te vende el control, porque ya le diste todo. Entonces ese fue el detalle que le encontró la persona, y por eso le pareció poco atractivo. Atenta contra el negocio, digamos de esas grandes casas de venta de cosas, con ese tipo de gente, atenta contra ese negocio. Si lo ves desde la perspectiva del condominio, es otra mirada, ¿no? Exacto. Sibaire. Bueno, nada, Elías, bien agradecida y bien contenta de escuchar esta nueva iniciativa que ayuda al bolsillo de los propietarios en condominio. Estamos muy agradecidos, queremos darle abiertos los micrófonos del condominio en la radio para futuras intervenciones, y quisiera que compartieran con ustedes, con nosotros, cómo contactarlos, cómo ubicarlos a ustedes. Ah, bueno, estamos ubicados en Instagram, en arroba, acceso wifi. En TikTok estamos ubicados en acceso wifi. Y en Facebook, Magatronic Emprendedores. Y los teléfonos por el 0414-312-0129, y estamos ubicados en Charayá, Estado de Miranda. Pues muchísimas gracias. Ay, bueno. Para Hugo y para Armando que nos han visitado en la mañana de hoy, gracias también a quienes nos acompañan. Tibaire, ¿con qué seguimos?